Una mujer quiso engañar a un varón de Jehová Porque este albera viejo y apenas veía ya Vino para consultarle pero vino disfrazado La sorpresa fue al entrar cuando el varón empezó a hablar Porque te finge ser otra mujer de Jehová Pues dile a tu marido que tu hijo morirá No es tiempo de difrate Es tiempo de humillarse Venga, vamos sin tabucos, muestra de horno y quien engañe No es tiempo de difrate Es tiempo de humillarse Venga, vamos sin tabucos, pues adiós no hay que le cambiar Y Ananías y Zafira vendieron una heredad Sus trajeron de su precio tentaron a Jehová Allí quedaron muertos, le llevaron a enterrar Hay ignorancia, la de los bricricarios puede engañar Aunque se pongan mil disfrazado Aunque se pongan mil disfraces, nunca lo conseguirán Delante de su presentía, todo de nudo estará No es tiempo de difrate Es tiempo de humillarse Venga, vamos sin tabucos, pues adiós no hay que le cambiar No es tiempo de difrate No es tiempo de difrate Es tiempo de humillarse Venga, vamos sin tabucos, pues adiós no hay que le cambiar Venga, vamos sin tabucos, pues adiós no hay que le cambiar O sea, vamos sin tabucos Venga, vamos sin tabucos No os tienen disfrazado